¿Tiene el concepto de lo de allá? Sí, el concepto del video de allá es, como es de todos los sabores, va a ser de todo tipo de mujeres de diferentes nacionalidades. Va a haber una africana, una hindúa, una chía, va a estar la latina, una canquilla aún. Pero el... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí, taking care of business. Vamos, fue una palabra de la primera. Era blanco. Pero es porque American Airlines casi siempre en Copa le dan upgrade a uno para primera. Bien duro, en Copa hasta hacerle visitar gratis. ¿Qué tú quieres hacer? Vamos a salir. ¿Tú crees que hoy podemos salir? ¿Cómo? ¿Salimos hoy para un sitio? Pero por lo menos una vueltita. Lo primero es que como si viste a la discoteca, así es tremendo, tenemos todo tan claro. Es claro. Tenemos que ver por lo menos el Luxury Hotel a pirámide. Claro, o sea que ya tú, el concepto ya te encargaste y todo es diferente. Literal. Ok, flavors of the world. ¿No es ahora que llegamos allá? Ah, no, a Miami. ¿A Miami? ¿A Miami? Ah, no, a Miami. ¡Gracias! ¿Estamos ya arreglando? ¿Estamos ya arreglando? Sí, ya te digo. Hola amiga, estamos. Mira, lo mismo que estás haciendo. Para acá, para allá. Mira la cámara, a veces miras para acá. ¿Entiendes? ¿Cómo? Sí, sí, exacto. Te miras. Sí, yo voy a hacer todos los tipos para acá, todo ese tipo de movimientos. Pero empezamos mayormente con el de con el de tú mirando la cámara y todo eso. En el frente. Exacto. Juro. Ahora... ¿Qué no estás hablando ahorita? Aquí que tú veas que ya está ahí, puedes poner la música y la puedes poner que siga repitiéndose. ¿Me entiendes? Por ahí viene el diablo encarnado. ¿No ha llegado Maldi? Maldi no ha llegado. Viene la muchacha. ¿Qué tú dices? Cuando ya llegue acá, espérate. Espérate, espérate. ¿Qué pasa? Hace movimientos hacia la cámara, que si esto es sensual, mirada de espalda, todo tal seria. No quiero que sea mucha risita. Por la música Quiñones. Espérate, espérate. ¿Esto es lo que hay? ¿Empezamos con otra? ¿Salir? Sí, no, el, el, el... Tú vienes con las dos muchachas, ¿eh? El seguridad va a estar al lado tuyo. ¿Cómo queda? Y usted va a estar normal mirando, pero usted sabe como que guau, llegó él, pero no se le tiran. Las otras muchachitas que están vestidas normal son las que se te van a tirar y tú como que sonríes. ¿Tú eres chillin? Nada. Estamos en Hollywood, mami. Exacto. No, no. Ustedes van a estar de lado. No, no. Así nunca. Peladito. Peladito. Como que está aquí. Es que iba a beber niñas normales. Estamos ready. Mira, dímelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que me estabas diciendo? Yo, yo... Yo recuerdo... Y me daba mucha risa cuando tú decías, en la cámara, como nadie me filma a mí, yo me voy a filmar y te ponías en el espejo y te filmas tú. Yo recuerdo eso, porque yo sigo mucho a Jay Álvarez. Ok. Yo soy fano, y yo miraba los videos que tú sacabas con él y eso, todo tu video es bien cabrón. Oh, gracias papi, te lo agradezco. Hoy tengo un rato también, voy a ir por allá abajo. No, vamos a estar acá, ya tú sabes la orden, papi. Sí, sí. Gracias, Vite. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bye. Cuatro, en numero medial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.